Hola compulsivas y compulsivos, les doy la bienvenida a mi canal, soy Luis María Bristilo y contento una nueva reseña para compartir con ustedes de otra de mis géneros preferidos que es la novela histórica, en este caso una novela histórica argentina, el autor es argentino, como habrán visto en el título del vídeo, el libro se llama La gesta del marrano y el autor es Marcos Aguinis, Marcos Aguinis, es así el apellido, por ahí también le va a aparecer el slide con los datos de este autor y escritor, que es médico también, y la verdad que esta novela la leí hace muchos años y cuando estuve ojeándola nuevamente porque quería hablar un poco de novela histórica, los vídeos anteriores fueron de novela negra con Agatha Christie y con Kurt Wallander y bastante extenso, por cierto, quería cambiarnos cierto de género y hacer algo más corto primero para no cansar y además volver a retornar a este otro género que era novela histórica. La acción, o mejor dicho, primero decirles que la novela histórica trata sobre la vida de un médico judío que se llama Francisco Maldonado da Silva. Él nació en San Miguel de Tucumán, en ese momento San Miguel de Tucumán era un paraje o un poblado que se llamaba Ibatín, bueno, luego a la sazón se llamó San Miguel de Tucumán, en la provincia de Tucumán, aquí en Argentina, en el norte del país, una provincia más, una de las provincias más chicas que tenemos, y sus padres, o mejor dicho, sí, bien digo, su familia, era una familia de judeos conversos porque se les llamaba así, sobre todo a aquellas familias judías que se habían convertido al catolicismo, pero que en secreto seguían fieles a sus prácticas, en este caso de judíos, ¿no? Y fueron muy perseguidos en Portugal, y es así que ellos se radican acá. Obviamente, su padre, ¿no? Después, tanto él, Francisco Maldonado García, como sus... Da Silva, perdón, como un hermano y sus otras dos hermanas nacen acá en Argentina. Que en ese momento Argentina estaba bajo el dominio, en esa parte, del virreinato del Perú, o sea, no estaban establecidos todavía como países. Estamos hablando del siglo XVII, en pleno apogeo del Imperio Español, entonces, todo lo que era América Central y América Latina, o América Sudamérica, mejor dicho, estaban bajo los dominios del Imperio Español, en gran parte, y en esta porción del norte de Argentina, estaban bajo los dominios del virreinato del Perú, con su sede en Lima. Prácticamente abarcaba los países de Chile, bueno, la primera parte de Argentina, como les dije, Bolivia, Perú, parte de Brasil, Colombia, Ecuador, y creo que lo único que no llegaba a tocar era Venezuela, y después, obviamente, Panamá, que tampoco estaba bajo ese dominio. Entonces, estamos bajo este, por allá, por el, creo que el virreinato este se crea por allá en 1542, y es allí donde se va a desarrollar la, este, esta novela. La verdad que es un, una historia novelada de este personaje real, que fue Francisco Maldonado da Silva, este médico, la verdad, yo repasaba un poco la, el contenido de esta novela, como les dije que la leí hace muchos años, y me, es fascinante, es fascinante, ya desde, desde entrada les quiero compartir de que, es interesantísimo leer la, la historia novelada de este médico, ¿no? judío, converso, y que, eh, desde muy chico, Marcos Aguinis nos va a narrar la historia de su pequeñez, porque ya desde, en los primeros años de, de vida, en su infancia, ya comienza en las penurias, para el protagonista de la novela, eh, su padre, es, este, después, a pesar de ser perseguido también en Portugal, también aquí, en el virreinato del, del Perú, es, este, apresado por la Inquisición, y, eh, es llevado a Nima, ¿no? en, después va a ser, ¿no es cierto?, la capital de, de Perú, pero es también en este momento, el centro neurálgico del virreinato, donde está nada más y nada menos que la, eh, Inquisición, la, eh, Inquisición que estaba también, había desembarcado en el virreinato del Perú, y que ahora estaba perseguiendo a todos aquellos judíos y musulmanes que se encontraban dentro del virreinato. Entre ellos, obviamente, estaba el padre de, este, Francisco Maldonado da Silva. Al poco tiempo también el, el, el hermano, que era, creo que tenía diez años, un, o un par de años más que, Francisco Maldonado da Silva, también es perseguido por su, por su, fidelidad al judaísmo, y en un momento dado, en la novela va a desaparecer, va a pasar a un segundo plano, eh, la Inquisición también es, persigue al resto de la familia, eh, agobia al resto de la familia, eh, tal es así que sus dos hermanas son internadas en un convento también, como monjas, eh, o como hermanas o religiosas de una congregación en un convento, y quedan solamente a la deriva, prácticamente la mamá con, eh, con Francisco, eh, de tan solo ocho años, eh, y realmente es un malvivir los de ellos, porque, eh, obviamente los, la, la Inquisición los agobia con los impuestos, con, este, con, este, actosigarlos permanentemente, al, al saber de que, la familia es, en, en lo secreto aparentemente está practicando el judaísmo, la Santa Inquisición, como seguramente lo sabrán, y por ahí lo, nosotros lo hemos compartido en, en otras novelas, como es el caso de, la Catedral del Mar, por ahí va a aparecer también, eh, una reseña de esa, de esa novela, que me encantó también, que en ese, en ese caso se desarrolló en, en Barcelona, en la Barcelona antigua, donde también estaba muy presente la Inquisición, eh, y, eh, a todos los que no eran católicos, y los que no, o que no eran cristianos, eran perseguidos, ferozmente, y donde había una leve sospecha, donde había, este, se traicionaban unos con otros, y, a pesar de que no había, alguna evidencia real, de que eran, podemos decir, traicioneros de la, la fe católica y cristiana, realmente eran, este, perseguidos, y se los llevaba a un tribunal, donde a pesar de que no había, culpabilidad, eran tales, los tormentos, y las, este, las, las condenas, este, las torturas, eso no me salía la palabra, que terminaban confesando algo, que no, no, no era cierto, ¿no? Entonces, o bien se convertían, al catolicismo, o bien, terminaban en la cárcel, y hasta con una ejecución, ¿no? Y a estas personas, a estos conversos, sobre todo, particularmente, a los, a judíos, y los musulmanes, se los llamaba, marranos, de ahí, entonces, la jeta del marrano, ¿no? Se los llamaba marranos, porque, habían, se habían convertido, entre comillas, al, al catolicismo, pero, que eran, en su interior, eran, o, fieles a su, religión, este, tanto de, árabe, como a la, este, musulmana, mejor dicho, como a la judaica. En esta infancia, entonces, Francisco, también se va, va a estar muy, muy bien documentado, antes que nada, también decir que, Marco Zaguini, se documenta, muy bien, de, de todas las, características, de la época, a pesar, además de que hay muchos escritos, y muchas, referencias históricas, fiables, de lo que fue Francisco Maldonado de Silva, también, este, Marco Zaguini, se documentó, buscando estudiosos, que haya, de libros, y contenidos, relacionados, de cómo fue también, la infancia, de, de Francisco, histórico, tal es así, que, lo que nosotros, podamos ver, en la primera parte, de su infancia, tiene mucha, asidero, real, de acuerdo, a documentos, que están existentes, en distintas bibliotecas, ¿no? Amén, de que Marco Zaguini, dice que hay, obviamente, partes, que las, las, las inventa, pero bueno, como todos, novela histórica, sabemos que siempre, hay, están los personajes, reales, pero que, va a tener, algo de ficción, para poder, unir a veces, los hechos, ¿no? Y de poder, que uno, vaya, conociendo, en este caso, la, la fascinante vida, de este, Francisco, y como les decía, en su infancia, va a conocer, a un, a un negrito, que bueno, que en sus, van a entrar a una amistad, y que, ese negrito, va a añorar, obviamente, es un esclavo, es un, va a añorar, a su padre, que, le cuenta, a Francisco, que, allá en su África natal, era un brujo, y que, lo decía con orgullo, O sea, con que, era una, una profesión, o una, era, una, un puesto, muy digno, en la tribu, donde, donde, de donde él fue, este, secuestrado, por, este, los españoles, que, después, hacían el tratado, hacían, eran tratantes de esclavos, ¿no? Bueno, en fin, después, va a ir avanzando, la novela, la trama, y bueno, Francisco va a querer, este, encontrar a su padre, en Lima, tiene una, una perseverancia, y una forma, de, de, trascender la vida, que, no, no la tenían muchas, en esa época, y él no va a ser, no se va a, podremos decir, alinear, a estas, directivas, de la, de la Santa Inquisición, Sino que si, va a, a, a querer, este, no perder nunca, su identidad, su dignidad, de ser, ¿no? Y sobre todo, en la parte de su creencia, ¿no? Es por eso que él va a seguir, este, viviendo, su, su judaísmo, eh, pero en forma paralela, no va a renegar, del catolicismo, sino que va, este, a, a lograr estudiar, se va a recibir de médico, como les dije, al principio que era, eh, va a ejercer la medicina, también en Chile, de forma, extraordinaria, en Chile, va a generar, va, se va a formar, la primera biblioteca, eh, a gran escala, podríamos decir, en Latinoamérica, por la cantidad de libros que él tenía, yo no voy a recordar ahora el nombre de, este, obispo, creo que era, con el cual él estudió, y que, eh, fue formándose, eh, y, lo cual también se le permitió, además de la parte, en este caso médica, también una sabiduría, de todas las escrituras, él también tenía, como dicen por ahí la novela, grandes conocimientos del latín, eh, él se llega a casar, inclusive, después, con una, con la mamá, con la esposa de, se llega a casar, perdón, con la hija, del gobernador de Chile, eso también le va a, encumbrar una, alto relieve, a nivel de Chile, y en un momento dado, entonces, él va a, eh, a viajar a, a Lima, para poder salvar a su padre, ahí va, se va a ver un encuentro con el padre, terriblemente narrado, lo dice Marcos Aguini, que le costó muchísimo, eh, esa, ese, ese tramo de la novela, donde él se encuentra con su padre, que el padre al final termina, doblegado, ante la Inquisición, y termina, eh, hasta, vestiéndose, como San Benito, eh, con una humillación para ellos, no, eh, y, eh, termina enfrentándose a la Inquisición, no, ahí en, en lo que es la, todavía hay lugares de, de la Lima, de lo que es, este, la Lima colonial, actualmente, no, donde se encuentran vestigios de lo que fue la Inquisición en Perú, una situación también que lo comenta Marcos Aguini, es que no, eh, no es que toda la Iglesia Católica tenía esta, esta, persecuta con, con el resto de los, de los, de los humanos que no estaban en la religión cristiana católica, sino que, eh, parte de la Iglesia era que tenía esta orientación, tal es así que el responsable máximo de la Iglesia Católica en, en Lima estaba, rechazaba totalmente esta, esta imposición de tener que, aplicar, eh, a las, los, las directivas de la Inquisición, ¿m? Bueno, en paréntesis que hago de esto, eh, entonces, cuando, eh, Francisco llega, se enfrenta a este tribunal inquisidor, eh, realmente lo hace con una dignidad, no se arrodilla, sino que se mantiene parado, ¿no? Y es como una actitud, no tanto desafiante, sino con una actitud de alta dignidad, ¿eh? Y enfrenta, entre comillas, a la Santa Inquisición, que se ve muy sorprendida, por, eh, lo desafiante de este hombre, y además, porque, por la sabiduría que él tiene, y no es que llega y ya lo, lo meten preso, o lo van, o lo mandan a la hoguera, sino que ya tenía, él venía con todos sus pergaminos de, de su, eh, situación en, en Chile, y de todos sus conocimientos de las, de las escrituras y demás, ¿no? Entonces, en algún momento también él, a través de, de, de Francisco Maldonado de Silva, podemos ver, como los cuestionamientos que hace, este, este hombre a la Santa Inquisición, de tal forma que, creo que él sobrevive, eh, en las, en las cárceles de, de Lima, algo así como diez años, hasta que realmente, al, al final, obviamente es, eh, llevado a la hoguera, ¿no? La meten en el año mil quientos, eh, mil quientos treinta y nueve, creo que es donde él, va a, a ser quemado en la hoguera. Eh, y, eh, ese es un poco, ¿no?, el resumen de la novela, no es un spoiler, porque bueno, si ustedes entran en, en Google van a ver, o digo Google como cualquier otro buscador, van a encontrar más o menos, eh, lo que yo les comento de esta, no, de esta historia, de esta, de esta fascinante historia, como les dije en varias oportunidades del video, de, este marrano y su gesta, ¿no? Cuando digo que él viaja también a, a encontrarse con su padre, como se le llama en muchas novelas, este, libros, en el Road Movi, ¿no? Todas las peripecias que él va a tener, para llegar desde San Miguel de Tucumán, hasta Lima, ¿no? Va también a, a acordarse, cuando él habla de esa dignidad, o cuando se presenta así ante la Inquisición, de la dignidad que tenía ese negrito, que, eh, había conocido en su infancia, y que de adulto se entera que él se quiso escapar, quiso la libertad, y es apresado, y obviamente es ejecutado, y también de los indios, ¿hm? De los indios, este, no olvidemos que, eh, en esta zona del, del reinato del Perú, estaba el Imperio Incaico, entonces él también, en esa, eh, relación con el indio, y sus creencias, ¿no? Que para la, para la Inquisición, eran, eran cosas diabólicas, o malignas, realmente eran creencias, eh, que tenían, este, de los Incas, eh, que en su esencia, eran lo mismo, que cualquier otra religión, ¿hm? Entonces, él tomaba ambos casos, como, eh, la, su identidad, de no perder su identidad, de no perder su dignidad, de no perder sus creencias, ¿hm? Eh, y, es lo que él más que nada, respetaba, y admiraba, tanto en los indios, como en este negrito, eh, de África, esclavo, ¿hm? Bueno, eh, no quiero extenderme más, como dije al comienzo, es una novela altamente recomendable, una más sobre las atrocidades que se cometieron en el pasado, eh, como tantas otras que, como se van repitiendo después, ¿no? Con, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Con, con el, con el exterminio del pueblo judío, este, y cualquier, muchas otras situaciones donde, la, aún hoy en día, lamentablemente, todavía siguen produciéndose, de una manera atroz, ¿no? En, en cuanto a las libertades, en cuanto a la, a la identidad, de cada uno, y, sobre todo, también, en cuanto a las creencias. La gesta del marrano, no creo, no recuerdo si lo dije, pero es del año, 1991, Marco Zaguinis, recomendada también como, una, una novela histórica, eh, y, con esto quiero ya terminar el, el comentario, la reseña, no sin antes decirles que, me den un, un like, si les ha gustado, que se suscriben al canal, hay una campanita que va a sonar por ahí, para que ustedes, al tocar esa campanita, eh, le va a salir los avisos de mis nuevos, mis nuevos videos, o nuevas reseñas, eh, también que pueden ver la, la lista de reproducción, ahí está la lista de reproducción, los distintos géneros, con todos los videos que yo he subido, durante más de dos años al canal, eh, y, cualquier comentario, también, en la cajita de comentarios, entonces, lo que puedan hacer. Nada más, les agradezco que hayan llegado, hasta este, hasta este momento del video, y, lean mucho, y, será entonces, hasta la próxima, eh, reseña, en este canal, que se llama.